Música Debajo de aquel encendro Miraban a aquel amigo Cuidando de una matita Ya lista para el cultivo Por allá arriba de un cerro Escuchen lo que les digo Música Ramiro Peña su nombre Era mañoso el viejito Que sembraba sus matitas Pa' los guachos fue un delito Se metieron a su tierra Y tumbaron el plantillo Música Pero el viejo era maldito Pa' que se meten conmigo Así dijo aquel amigo Y pobre de los guachitos Música Era bravo el viejo Una semana completa Una semana completa Juro cazando a la presa Ya que junto la manada No pudieron hacer nada Música Un día temprano en la prensa La noticia publicaba La noticia publicaba Que hallaron siete cabezas Que fueron decapitadas Ahí en la orilla de un cerro Las encontraron tiradas Música Una noticia de impacto Ya no han vuelto a molestarlo Y arriba del mismo cerro Ramiro sigue sembrando Música Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades Y con los amigos Sabía que algunos son falsos De la noche a la mañana La sonida